Le llamaban Manuel Humedecían su sudor y su llanto día tras día Mendigo jornal fijo como el no hubo Entre olivos y trigo por un mendrugo Su casa era de barro, de barro y caña Le llamaban Manuel, nació en España Le llamaban Manuel, nació en España Su mundo era otro mundo tras la montaña De la muera las tierras, camino abajo Las moras y las flores de los ribas La mula y los arreos, el pan y el vino Los árboles, las piedras y los caminos Su mundo era otro mundo tras la montaña Le llamaban Manuel, nació en España Le llamaban Manuel, nació en España Ella guardaba un hijo en sus entrañas Nunca nada fue suyo, nada tuvieron Por eso lloró tanto cuando murieron Le llamaban Manuel, nació en España Él con sus propias manos, acabó una fosa Le llamaban Manuel, nació en España Le vieron alejarse una mañana De la muera el olivo, donde lo hallaron Y la soga de esparto, que desataron Y el pedazo de tierra, donde hoy se pudre Y el trigo que en la sierra, su tumba cubre Le vieron alejarse una mañana Le llamaban Manuel, nació en España Le llamaban Manuel, nació en España Le llamaban Manuel, nació en España